Nosotros decimos que el chan, en nuestro vida, no hay lugar, 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 no hay lugar. En realidad, el chan, nos parece que es tan grande, tan grande. Un kufu realmente para mí es como atarme los cordones todas las mañanas, o lavarme la cara, o vestirme, ya forma parte de mi vida. El gran problema reside en que desde hace unos años se ha intentado desnaturalizar en los estilos de kufu. Intentar separar la filosofía, la religión, si quieren, de la práctica física. Y eso realmente es peligroso. Mujeres que practican artes marciales hay muchas y muy buenas, además. Mabuni fue de los primeros maestros que empezaron a enseñar karate a las mujeres. Hay cierto machismo, sobre todo, porque es como que parece que una mujer no puede tener las mismas habilidades que un hombre. Y eso es lo que yo siempre he tratado de cambiar con mi ejemplo, pero que es mucho trabajo que falta por hacer. Dojo podríamos traducirlo literalmente como el lugar donde comienza el camino, el lugar del despertar. Yo siempre digo que en los gimnasios se transforman los cuerpos, pero en los dojos son las propias personas las que al final acaban transformadas. Dos personas no discuten si uno no quiere, dos personas no pelean si uno no quiere. Pero bueno, si no queda más remedio, entonces ahí están las artes marciales para lo que fueron creadas, para defenderse. Hay que recordar que el templo Shaolin nace como templo budista, luego incorpora las artes marciales. Entonces, primero es el Zen, luego las artes marciales. ¡Gracias!